El gran chef llegó a su fin en su primera temporada y Ricardo Rondón es el ganador del concurso Por hasta antes Ricardo Morán y todo el equipo de producción dejó todo listo para la última fecha del gran chef famosos Los jurados se mostraron emocionados por la última etapa Corina Rivadeneira, Susan León, Patricio Suárez Vertis y muchos ex competidores llegaron para celebrar con el ganador Ricardo Rondón se mostró muy emocionado de llevarse el trofeo en forma de olla de la primera temporada del gran chef famosos El AES agradeció a todos los fanáticos por hacer que el gran chef lideren el rating en Latina, algo que no se veía desde hace algunos años Por otro lado, muy pronto llega el gran chef famosos 2, con nuevos famosos y nuevos desafíos La segunda temporada del gran chef famosos, estoy emocionado, de verdad, se siente una vibra bien bonita 12 competidores llegarán, entre los que destacan Antonio Pavón, Katia Palma, Belén Esteves, Natalia Salas y muchos más Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y se parte de Break ¡Gracias por ver el video!